Hemos reflejado durante las últimas semanas una irracional violencia escolar entre los alumnos que dirimen sus diferencias de la forma más violenta. Frente a esta situación, los docentes han decidido hacer un reclamo frente a las autoridades provinciales. El gremio reclama por acciones de intervención directa, constante y recursos para el tratamiento de la violencia en las instituciones. Estamos pidiendo respuestas al ministerio por una serie de situaciones, de hechos que se han dado en las escuelas y en las que consideramos nos encontramos muy solos. Nosotros decimos claramente, la respuesta del ministerio ha sido el protocolo, nosotros decimos un protocolo que no da respuesta es un protocolo que no existe. La realidad de nuestras escuelas es compleja, digamos, si no tenemos los cargos que necesitamos, si no tenemos el presupuesto que efectivamente hoy estamos requiriendo, con cargos además de equipos socioeducativos que hoy los estamos planteando para las escuelas porque es de suma importancia y necesidad, y bueno, además de los cargos que todas las escuelas están requiriendo y que son fundamentales. Decimos, esta respuesta tiene que ser una respuesta integral, de políticas integrales para poder solucionar las situaciones de violencia, y bueno, justamente por eso hemos venido con los compañeros a hacer el planteo de conjunto. Fueron recibidos por la delegada de la región sexta del Ministerio de Educación, quien oyó los pedidos formales. Lo que dijo la compañera, espacio, reuniones, hay un, ahora incluso, digamos, llegamos a la situación en que los compañeros varones no quieren dar clase ya. Digo, ¿cómo? Alguien que decidió una carrera docente la vienen a truncar de esta forma. Cargos de todo tipo, cargos, horas cátedra. En lo de secundaria, el agujero, en la cantidad de preceptores que tienen que estar con niños y viendo, porque el trabajo que hacemos los maestros en primaria, en secundaria lo hacen los preceptores. ¿Cuánto hace que no se crean preceptores, Sabrina, que vos estás en secundaria? Hay muchas escuelas con muchas escuelas. Digamos, un vaciamiento de cargos y de horas que se necesitan. La atención, yo no sé si 50 equipos socioeducativos pueden llegar a solucionar, porque el tema es la política que van a seguir. Digamos, cuando uno hace los protocolos para los niños que tienen problemas, no está la solución rápida, no está la respuesta. Hay que hacer un protocolo burocrático hasta que decidan los dos o tres que atiendan. Y en el atender, volvemos a lo mismo, la culpabilidad es de la escuela, es de los docentes. AMSAFE sostiene que hay un abandono de la escuela pública y de sus actores, ante hechos que exceden a lo educativo.